MÚSICA MÚSICA Empresas que vuelan alto y empresas que tienen raíces muy sólidas. Empresas que están por medio mundo y que se lo han ganado a pulso. Pero también historias de vida que son historias de familias que lucharon, que emprendieron juntos y juntas y que superaron las grandes dificultades y que son un orgullo sin duda para nuestro pueblo. MÚSICA 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 Nos hemos convertido en una gran referencia para Sevilla, en una gran referencia para Andalucía y yo me siento orgulloso, yo me siento orgulloso de que siga habiendo empresas que quieran invertir en la rinconada, que quieran invertir en nuestro pueblo. Me siento orgulloso de que siga habiendo mucha gente que quiere venirse a vivir aquí, que nos elige. Fijaros lo que significa el verbo elegir. En el ámbito de la política es uno de los verbos más bonitos que existe, que la gente te elija, la gente tiene muchas opciones. Y hay mucha gente desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal, que elige este pueblo. Y cuando alguien elige una cosa es porque descarta otra. MÚSICA